¡Buenanlo, buenanlo, buenanlo, buenanlo! Tanta que nena sin ejército Nos vamos por la mañana Los barrancos de allá arriba Los voy a volver sabana ¡Viva! ¡Viva! ¡Dame caen! ¡Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío! Cuando no ves mi amanecia aburrido ¡Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío! Cuando no ves mi amanecia aburrido ¡Aleve, daleve! ¡Alabada! ¡Aleve, daleve! Aquí no hay otra ¡Aleve, daleve! A la voz, de leve, de leve Aquí no hay otra Y en la cordión Y o Mereques Bajándola en la loma arriba Bajándola en la loma abajo Mi caballo se ha quedado Porque le cansó la silla ¡Venga! Dame la petería mamá, dame la petería mamá Dame la petería mamá, dame la petería mamá ¡Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío! Cuando no bebe amanece el burrito ¡Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío! Cuando no bebe amanece el burrito De leve, de leve, a la noche De leve, de leve, que no hay otra De leve, de leve, a la noche De leve, de leve, que no hay otra Y con las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Para mi gente bonita seguimos la bailadera Con sabor alurro Cacharán la coceña muchachos Para toda mi gente bailadora de Salvatreguac ¡Venga! Yo nunca había bailado Yo nunca había bailado pero hoy en día Se me he entusiasmado con este ritmo de la chara Porque me he dado cuenta que hasta lo cojo Vamos a gozar la muna y sientémonos cuando la bailan Charanga En la costa la gozan mucho con charanga Bachanga Chalpatlagua también la gozan con bachanga Charanga En Ayusla también la gozan con charanga Bachanga En la costa también la gozan con bachanga Charanga Bachanga Bachanga Charanga Charanga Bachanga Bachanga Charanga Pero mira, mira, mira Que se huele, no se huele, no se huele En modo de mirar Parece que no duerma, no se llama, no se enrola Duerpo tan buena Quiere que el amor se le dé charanguido Charanga, 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 charanga Charanga, charanga, charanga Charanguino, la buena Guajua, 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 gu Pero hoy en día se me entusiasmado con ese ritmo de la charanga Porque me ha dado cuenta que hasta los cojos botan la muna Y se sienten monos cuando la bailan Nunca había bailado Pero hoy en día se me entusiasmado con ese ritmo de la charanga Porque me ha dado cuenta que hasta los cojos botan la muna Y se sienten monos cuando la bailan Charanga Y le gusta, le gusta mucho con charanga Bachanga Chalpa el agua también le goza con bachanga Charanga Y le gusta también le goza con bachanga Bachanga De Cualapá también le goza con bachanga Charanga Bachanga Bachanga Charanga Charanga Bachanga Bachanga Charanga Pero mira, 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 que se me lo dice, que se pone modo de mirar Me parece que no duerme a noche y ya van a hacer la roja Y cuando la mujer cree que el amor se le ve charangando Charanga, charanga, charanga Charanga, charanga, charanga Charanga y goza buena Diego la bruja Y venga hasta bailar todo el mundo la pista Yo quisiera que me saliera a mí Para ver si va a sufrir Quisería de la mujer brujita Si llegara acá y viene mi salón, te aseguro que no sucedería más el fin Por lo que yo le tengo pensado La castigaría, sí señor, con la guacharanga, con la guacharanga, la castigaría Yo le daría con la guacharanga, más que el repito, la castigaría Con la guacharanga, con el acaso, la castigaría, sí señor, con la guacharanga, la castigaría Quiero besarte ahí de la vieja barriada, de la aplausita de la vieja barriada Que se que se que es a una brujita, yo quisiera que me saliera a mí Yo quisiera que me saliera a mí, para ver, para ver si va a sufrir Y si niña de amor, muy bonita, y si llegara a caer en mis manos Te aseguro que no sucedería más el fin, por lo que yo le tengo pensado La castigaría, sí señor, con la guacharanga, con la guacharanga, la castigaría Yo le daría con la guacharanga, más que el repito, la castigaría Con la guacharanga, con la guacharanga, la castigaría, sí señor Seguridad, seguridad, seguridad La castigaría, sí señor, con la guacharanga, la castigaría CC por Antarctica Films Argentina